hola cómo están les doy la bienvenida a mi jardín en casa hoy empiezo una serie de vídeos mostrándoles cómo está el jardín y la transformación que vamos a lograr durante algún tiempo ahora está así porque ha estado lloviendo mucho y fuertes aguaceros que me dañaron algunas plantas se cayeron dañaron macetas entonces me toca nuevamente volver a a reconstruir el jardín así está ahora voy a hacer un pequeño recorrido para que vean cómo iniciamos con este jardín en casa y cómo se va a ir transformando poco a poco tengo algunos frutales como esta naranja tengo aguacates por aquí tomates que ya se han cosechado tengo un proyecto de huerta también entonces allí voy a ir trabajando en ese proyecto pero así está este jardín todo esto me ha tocado moverlo como les digo por el aguacero que cayó y también unos vientos fuertes que han estado pasando por aquí entonces quiero que vean cómo está aquí hay agua que vamos a ir transformando juntos este jardín les voy a ir contando las plantas que tengo su cuidado todo lo que yo hago aquí en este jardín para cuidarlas para tenerlas bien bonitas la idea es que ustedes también en su casa se animen y tengan su jardín si sea pequeño en un balcón en una terraza en un espacio pequeño o en un o en el interior de su casa porque también a veces en el interior de la casa podemos tener jardines cada espacio tiene una forma diferente de cuidado de mantenimiento entonces eso lo vamos a ir aprendiendo aquí basado en mi experiencia no tengo mucha experiencia en el jardín pero he ido adquiriendo poco a poco experiencia me gustan mucho las suculentas los cactus pero también me gustan las plantas de follaje me parecen muy lindas también hoy amaneció esta florecida y ya les voy a ir contando en cada uno de mis vídeos cómo va este jardín las reformas que haremos las remodelaciones las plantas que van llegando las reproducciones todo lo que se puede hacer en el jardín el proyecto de huerta que aquí va un proyecto de huerta que tengo aquí y bueno vamos a ir aprendiendo juntos cómo cuidar nuestro jardín en casa proyectos como hacer estanterías o muebles para las plantas este me está ayudando mi esposo también vamos a aprender de algunas plantas cómo cuidarlas cómo abonarlas cómo hacer los sustratos los abonos orgánicos nosotras mismas bueno cantidad de cosas que son tan importantes en el jardín que necesitamos aprender cómo hacer por ejemplo estos terrarios estos mini jardines y muchas otras cosas más vamos a aprender en este jardín entonces gracias por ver este vídeo les animo a que ustedes se suscriban le den un like y compartan para que así pueda crecer este este hermoso jardín y cualquier inquietud cualquier duda que tengan o alguna recomendación que ustedes puedan hacernos fabuloso me encantaría me encantaría les muestro así porque este jardín se va a ir transformando tengo proyectos de hacer arcos con enredaderas vuelvo al proyecto de la huerta también es otro proyecto que tengo y bueno ahí vamos poco a poco aprendiendo espero que les guste este contenido y que puedan ustedes también aprender juntamente conmigo todos los cuidados de nuestros jardines un abracito cuídense mucho y por favor denle me gusta a este vídeo si te gustó nos vemos en el próximo bye